Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Afuera Goldin trata de iniciar adentro, Princesa Especial. La viene desplazando en la baranda, viene adelantando Summer Princess. Y entre ambas está Neil Manelis también en la lucha. Y es Neil Manelis la que en los mil metros domina. Y ahora por el pescuezo para el segundo adentro, Summer Princess. Al pescuezo afuera, Princesa Especial al tercero. A un cuerpo en el cuarto y último más afuera, Goldin. Sigue la carrera a su curso cuando entran en los 800 finales. 24 flat, el primer parcial y la lucha es fuerte por la delantera entre tres. A la parte de adentro, Summer Princess. Al centro, Neil Manelis. Y a la parte de afuera, Princesa Especial. Esta última sale ahora a dominar en los 600. Pero Nicky Figueroa ya activó el turbo. Y Goldin viene avanzando con fuerza desde el último lugar y pasa al segundo. En los 500, Summer Princess. O debo decir, Princesa Especial al frente con tres cuartos de cuerpo. Goldin le ataca a la parte de afuera en el segundo lugar. Neil Manelis se aleja en el tercero. Giran la última curva. Entran en la recta final. Afuera, Goldin iguala y ya domina en los 250. Despega un cuerpo para el segundo. Esta Princesa Especial, Goldin, se despide al frente. Tiene tres cuerpos en los últimos 100. Princesa Especial al segundo. Y la que está al frente no puede perder. Va a ganar fácil esta primera por no menos de siete cuerpos. Princesa Especial llega a segunda. Tercera asome, Princesa cuarta. Neil Manelis. Entran en los últimos 10 años. Vamos a hacer una sola. Y la que está a la financiera. Y la que está al frente no puede perder. La que está ganando la la cima. Y la que está al frente no puede perder. Y la que está a la próxima. Te da la pantera.